Santa, tell me if you're really there Don't make me fall in love again If you won't be here next year Shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on, yo It's Christmas time Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, mi nombre es Valentina Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes Y como ya pudieron ver, les traigo dos guirnaldas navideñas Estas ya están súper lindas, las puedes poner encima de tu cama como cabecera Las puedes usar para decorar alguna pared que esté como medio vacía Puedes darle ese toque navideño especial a ese espacio vacío en tu cuarto o en tu casa ¿Qué les parece si empezamos con este video? Yo te invito a que te quedes, que lo veas completo Les traigo saluditos al final Y obviamente, pues si no eres parte de esta familia, no te has suscrito al canal Te voy a invitar a que le des clic a ese botoncito rojo que te está apareciendo ahí abajo Para que estés al pendiente de mis videos Ahora sí, no se hable más Y empecemos con estas dos guirnaldas Para la primera guirnalda vamos a necesitar foquitos Vamos a necesitar también goma caliente Pintura y un pincel Y una cuerda, esta yo la compré en la tienda de un dólar El primer paso y la forma más sencilla de hacer esto Es tomar una caja que tengas de cereal, de palomitas, lo que encuentres Y vamos a hacerle estos agujeritos con un cuchillo Y vamos a colocar cada uno de nuestros foquitos de esta forma Esto va a mantener el foco pues paradito Y ahora sí que no se va a tener que despintar con nada Ni andar manchando mesas ni nada Simplemente píntalo muy bien Yo les di a cada uno de los focos una pasada A de la pintura plateadita le di dos pasadas porque estaba como muy transparentoso Pero haz esto con cada uno de tus focos y déjalos secar muy bien antes de pegarlos Ya que estén secos nuestros foquitos Ahora sí vamos a tomar nuestra cuerda Y el siguiente paso es lo más fácil de la vida Vamos a tomar goma caliente Y vamos a pegar cada uno de nuestros focos en nuestra cuerda Y listo Obviamente esta guirnalda no se prende, ¿verdad? Digo, los foquitos son de adorno Pero se ve súper linda en tu pared No puedo decirles lo feliz que quedé con esta idea Para la segunda idea vamos a necesitar papel de china También es como, creo que se conoce como papel de seda Ese papel delgadito que meten en los regalos Yo lo escogí blanco porque quería que mis arbolitos fueran blancos Tú los puedes comprar verde para que estos arbolitos sean verdes Necesitamos también una cuerda Tijeras Pegamento Papel de colores Y goma caliente Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro papel de colores En este caso yo elegí uno dorado porque va a ser la estrella Que va en la puntita del pino Y vamos a hacer nuestras estrellas Yo ya había hecho una para marcarla Y simplemente empecé a calcarla en el papel Haz cuantas estrellas necesites Ya que termines de calcar tus estrellas Recórtalas para que te quede una colección de estrellitas Como mi pino era blanco decidí darle un poquito de color con las esferas Yo tomé algo circular, en este caso estos dos pegamentos de diferentes tamaños Para hacer mis esferas o mis circulitos en estos papeles de colores Vamos a hacer chiquitas, grandes, del tamaño que tú encuentres También si quieres dejar tu arbolito pues sin esferitas puedes hacerlo Pero a mi se me hace que las esferitas les dan un toque pues más navideño ¿verdad? Y ya que te queden así vamos a recortarlas para que te queden todas de esta forma Pongan mucha atención al siguiente paso Vamos a tomar un pliegue de papel y vamos a doblarlo a la mitad Y luego lo vamos a doblar a la mitad Y a la mitad para que nos quede un rectangulito de esta forma Luego vamos a tomar nuestras tijeras Y vamos a cortar por la parte donde no está doblada No sé cómo explicar eso O sea simplemente corta por las partecitas que estén como separaditas Ya sabes que te queden más o menos así No necesitas ser perfecto, digo si tú quieres ser perfeccionista puedes medirlo con regla Para que te queden perfectos Pero los pinos no son perfectos muchachos Así es que no se preocupen Simplemente córtalos, vamos a abrirlo Y el de la mitad te va a quedar un poquito más grueso Corta eso a la mitad Y ahora vamos a abrir todo nuestro pino Hazlo lento para que no se te vayan a romper los pelitos Y vamos a abrirlo por la mitad de esta forma La verdad sí parece como un poco desastroso Pero les prometo que vale la pena estos arbolitos Ya que lo tengas todo abierto Peina los pelitos para que te queden derechos Y vamos a empezar a enrollar la parte del medio Vamos a enrollar todo como hacer un churrito de nuestro papel de china Asegúrate de que conforme vayas doblando ir peinando los pelitos para que no se te vayan a atorar Ni romper ni nada Y ya que hayas terminado de enrollarlo Simplemente vamos a darle vueltas para que el papelito nos quede delgadito Vamos a hacer como un churrito más delgadito de esta forma Y vamos a doblar esto a la mitad Pero no lo vayas a pegar todavía porque esto lo vamos a pegar en nuestra cuerda Ahora sí vamos a pasar la cuerda de esta forma Te recomiendo que pongas un poquito de goma caliente para atorar el pomponcito en su lugar Para que no se te vaya a mover Vamos a poner también un poquito de goma caliente en la parte de encima Para poder pegar nuestra estrella Ahora sí nuestro pinito va tomando forma La verdad, la verdad, les digo algo Me encantó como quedó así nada más la estrella y el pinito Pero quise verme un poco más realista Y ponerle esferitas Y eso es todo Así de sencillo Si te gustaron estas dos guirnaldas Te voy a pedir que me digas que te gustaron Dándome un like en este video Si no estás suscrito al canal pues suscríbete en este botoncito de ruego que te está apareciendo aquí arriba O ponerle aquí abajo Ahora sí chicos Vamos a sacar nuestro handy dandy notebook Un saludo para Ariana Linares Vianey Baena También un saludote para Larisa Frías Paula Andrea Cárdenas Correa Para Yadi Espinosa Para Carla y su hija Nashla Un saludote para Eric Marín Un saludo también para Yure Riverol hasta Canarias España Y el último saludo va para Marta Alicia González hasta Torreón Coahuila Un saludote a todos ustedes Un besote Muchísimas gracias por su cariño Les dejo mis redes sociales también por aquí abajo Para que estén pendiente de eso Instagram, Twitter y Facebook Y ahora sí Tristemente Este video ha llegado a su fin Cuídense mucho por favor Pórtense bien Que Dios me les bendiga Hoy y siempre Y ya saben que ustedes y yo Nos vemos aquí El próximo martes Y el próximo viernes Bye Bye ¡Gracias!